y fíjate que lo mismo estaba pensando yo en que hay no otra vez en aguantar este sol pues sí que lo que es lo que quieren pues en realidad que quieren yo yo un poquito de frío que se ponga un poquito más fresco el ambiente este opaco no vaya a partir a la miel para desgraciados no quiero que caiga nieve yo quiero agua pero no así como estaba cayendo quiero agua pero así suave porque muchas personas han salido afectadas entonces quiero agua pero así porque nada más que refresco más tranquilón creo que sí que lleva pero no lleva mucho sino que por un tiempito lo que pasa es que aquí puede llover poco pero en otra zona llueve bastante y toda esa corriente se viene así pues sí siempre en las partes bajas entonces sapo cuánto falta aquí cuántas casas a mí nunca me he metido como en el agua ajá comer a bordo recuerdo cuando me quemaba en el sol hace cinco días, cuatro días hoy te has hecho bien fina va te has hecho bien fina va y mire fíjense que aquí si no le hubieran hecho esta salida esto lo mismo le podría pasar lo mismo puede pasar pero es que si este terreno está bien 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 riesgoso pero si pero imagina ya tiene la casa y todo pero si imagínese viviera aquí quisiera salir en tacones Miren la humedad con bastante barro ajá puro humedad es adobe quizás si quiero julio yo ajá y ya sé pero como ya este fue ni modo jajajajaja jajajajajaja no sé sapo no sé sapo yo tenamos rápido ajá bastante pero y nosotros mucho nos ponemos lento porque teníamos que saber la historia que había pasado no es que seamos chambroso va pero qué sucedió ayer sin querer porque por andar así así metidos ya va a quebraba 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 aquí aquí a este levaldo la mera mera pero si es quebrada que pasa aquí en medio del tren hacia escuchar el río es cierto pero no es maduro ay no ya hizo calor otra vez no quería calor yo prefería el frío rico está viendo películas con suéter un día y la chicle se fue al canal y vio un alfalo arriba y muchas de nada el pueblo cocinando eso es lo bueno cuéntenos cómo tuvo aquí lo de la lluvia usted pero de dónde del río de la quebrada de donde el agua ahí y aquí es cocina pero no está terminada todavía levantada ok y entonces del río no se rebalzó sino que fue el agua que venía de acá y ese muro que está ahí también detiene el agua y el parecer que quitar una lámina para que hay le han hecho le han hecho un medio canal ahí verdad por andar de metida le fue mal que tenían que estar haciendo allá y yo pensé que de metida hermano hijo hermano de baldo y quien es la mamá de baldo? usted es la mamá de baldo pero usted es mi la joven y él es el segundo de la primera de verdad ¿cuántos años tiene la primera? la primera 25 años ah y el mando ah y el mando miraba miraba los vídeos vos cuando estaba baldo en el canal mira los vídeos bien todo va ha hablado más el que lo que va a hacer en el canal pero para jugar era goleador desde que fue él no ganan ni un partido para este acá la el agua previamente siempre que yo así le va a pasar esto 3 años tenemos de vivir en estos solares que no estamos pagando lo mismo por eso no y y y la deuda siempre que hay ayuda hay una alguna ayuda social siempre siempre manda porque parte también el mando 100 dólares para esto si no pues si la deuda de cuando no se va ya saliendo de eso ya queda un poco más desahogado para poder mandar vaya entonces aquí su nuera carmen le quiere entregar la canasta le gustaba a ver qué le hiciste porque vio que no ya no ya no me voy a escribir y yo si quería algo bonito a ver por qué a ver por qué quería los papeles ah no los siento los de papeles geónicos si no se pudo con baldo con el higiene si no se pudo con baldo con el higiene dale pues vaya mi suegro aquí le traemos esta pequeña ayuda esperamos que le sirva mucho de parte de los suscriptores de 4k no escucho si gusta darle el agradecimiento a los suscriptores y a baldo a mi futuro no gracias a Dios pues gracias a ustedes también de permitirnos que anden aquí y le doy gracias a Dios por ver que estoy aquí todavía si y pues darle bendiciones a todos los suscriptores que es posible que se suman a esto y a mi hijo también y a mi hijo y a usted gracias gracias bueno menos lo puedo pierde que pesa ya venga si no puede con eso que vamos a pagar con Dios jajajajajaja y esa es muy directa 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 su amiga quiere conquistarte un solo ponerte las filas porque para comer Recia, Recia, su amiga, Recia Salud, Valdito Se siente, va Sí, neta, mire, solo se toma una Sí, siente que lo aleja Entonces, Valdito estaba enamorado de la Carmen Me chateaba Cuando la Carmen entró, me escribió Valdito a mí, me dice, uy, ¿y quién es Esa mamacita que acaba de presentarme? A la reunión le dije yo Se llama Carmen Pásenme el número, me dijo que esa mamacita Va a ser mía porque va a ser mía Y se lo mandé yo, va, y le empezó a textear A ella, el problema fue cuando A los dos meses se dio cuenta que Choco Kevin, Memo Dijo, no, dijo, no, y la retirada Dijo, cuando Pero ya en la vida real, mi otro personaje Que soy yo, yo, yo Solo con Memo Solo con él O sea que lo de visión De un personaje Un personaje Aquí te crea doble personal Doble personaje Y el tuyo es Santa Porque ya Un personaje Un personaje es Santa Y el otro es Virrionda ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo sí tengo dos Pero una es la mía Y la otra es la que me inventa la gente Están en los comentarios Allá va Y se va por acá Pero lo raro es porque Allá se mete en aquella casa Y se mira un poquito más alta Aquí dice lógico Por ese muro que lo detiene el agua No, 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 no No, no, no No, no, no